el bonito peor pero el bonito estuvo peor porque el bonito nunca ha sido agresivo jamás en la vida pero ahora desde la primera vez que llegó aquí pasa normal no hay no los dos no 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 es sucio guacala yo creo que la próxima nos vamos mejor por el zangatito yo venía bien en piecitos para acá pero mira ahora mira como triste el día me gusta porque un día especial este día no es como un día caro cualquiera o sea que el pajarito puede decir que fue sacrificado un día especial la verdad imagínate pero no sé y cuando lo mataron el día de eclipse cuando estaba haciendo el eclipse que si se mira bien pero si de aquí nada va a ver ah ya se está empezando a nublar además lo que es el sol está descubierto ahorita pero lo demás es nube en todo yo pensé que se iba a poner como ahorita como cuando son las 5 y 45 5 y media por ahí pero como cuando son las de la mañana ahorita como las 5 y media que ya está entre claro y y oscuro y oscuro pero así como ahorita lo triste se siente el día hasta después no es más oscuro cuando está nublado va a estar nublado cuando va a llover sabes como me lo esperaba a ver Dios y nada más como la ves que hace mucho bien amarillo aquí jaja jajaja y por lo menos si me lo imaginaba yo pero al final y si me lo imaginaba yo pero al final prácticamente nada me viene a los primeros ahorita ya está poniendo más oscuro ya que prácticamente ya ya no el comportamiento de la gallina pero no ni eso como que no estaría para nada guato no sirven los controles y decirle que te abraya niña no te lo ha salido y ya que lo ha salido aprovechando la nube vamos a venir venga 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 rápido ven y ven y ven y y visto justo a tiempo no estaba como casi el 100 esto es lo más oscuro que va a llegar vamos a ver las gallinas a ver si se van a gustar ven ahí no le pasa nada a ver si de verdad no pero un poquito más es que se sienta la diferencia sienten algo sienten lo mismo a los palos y a dormir es así es cierto eso no es normal que lo hagan a esta hora entonces ella ellas como que pierden sí pero aquella todas esas que están ahí es como ya buscando dormir porque y duermen como son muchas no es una de los palos pues si el comportamiento se cambia pero si todas han aculado aquí porque si en realidad si no tan oscuro oscuro pero la rama la ramadona de ramadona pues la pero que a tiempo llegamos de ver el eclipse m y cabalito a la hora exacta de esa nube a la bolsa nos quitó la vista que tenía pero qué raro con alimento ya le andan no hay ninguna nube cerca y de repente llegamos aquí y ese era el sol y la luna lo negro la luna y el sol es lo que lo que brillaba no más alrededor el otro año en abrir va a haber un eclipse pero en méxico se va a ver méxico primero dios y vamos a ir primero dios y estemos vivos como se puso el día de repente cambió todo estaba bien soleado y de repente mire que es sombrío y los gallos cantando y apenas son que las 12 las 11 y 40 y 50 y mira ya como que está succionando y cambia el ambiente no frego pero si lo alcanzamos a ver cabalito si no me hubiera tirado y yo no me iba a bajar pero usted me dijo bajate bajate y yo no le iba a hacer caso es para que viera los bichitos te hicieron la caja y creo que no le si funcionó si funcionó pero habla de mí los puntitos ajá acá la tiene la cámara no 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 se si se ve si se ve se ve que ve no pero está nublado ya yo no nosotros lo que estamos a ver con la cámara el teléfono cuando estaba la nube y cómo se hace apuntando el sol y como ya está tan nublado y se pone aquí ya está nublado ya no va a ver pero alcanzaban a ver por lo menos con el guacal ay 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 hija qué susto que llegó la alejandra si hasta tocar 45 vayanmelo así una por una vamos a agarrar uno pero así a lo largo pero pero no creo que hay cierto cierto falta la bolsa bueno les he ido poniendo el nombre todo y está bien de bien gotanahista voy a abrir esto porque está oscuro todo con tiros cuánto valen y todo cabal yo traje bolsa para eso nieve ya de esa tiene que haber grande tiene que haber grande es que como de por gusta porque yo les dije que de esa no porque ya se rompían cabal tienes tu razón ni modo se gasta pero así funciona apúrese mamá apúrese 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 hay que abrirla tienes tu teléfono ahí tienes tu teléfono ahí tienes tu teléfono ahí no por qué ahí está por qué mira para ver el otro el otro teléfono ahí vivo mi papi era abrita está yendo el clicker no se le va a notar la tele están pasando en la tiktok en tiktok está o sea ese tiktokero mi papi también el vicio el vicio si porque si cuando se saca no no se hija así que llegamos allá para ver que todo esté bien el otro si ahorita falta un montón en el otro viaje si hombre si ahorita ni siquiera la panza han llegado todavía están con los brazos están que bueno que se vino la cámara para aquí ajá y a tiempo ahorita sin ver sin tener el el la 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 nos ayudó un poquito la nube va porque la nube ha ayudado a apagar los rayos entonces ahí aproveché yo a ponerlo te lo perdiste clave es que es así así es bueno no 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 ahorita solo con esto no 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 es no 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 pero bien arropado y qué chiste de poner bajas y caballos y chico todo el día bajo el sol y en la noche cierto cierto ahorita todo todo para allá lo largo ese duro y el gato para avisar es el de la parte de arriba de la joroba costanera la otra que traigan la otra camionada la otra carrito va a ir en aquel para que éste alcanza de la del alza un poquito para cuando venga la otra y la otra si no esto ya están buenos y esto ya tiene buena 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 temperatura este si es lomo mira la este si es lomo este si es lomo gran brazuelo hay la llevó y fuera para cabalera pero lástima que parezca vaca pero no hay banca y si quieres en este otro plazo del pequeño que andaba alejandra está una bolsa chiquita ahí está buena que quede en medio puesto nomás mira la que dejaron esta también ya salió el sol otra vez a ver si lo dejamos vamos a ver si se alcanza a ver todavía ah 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 Ya termino el eclipse Ya previamente salió toda la luna del sol En un ratito Quiero ver si funciona esto Si funciona Es que si se ve una lucecita Pero Allí Miren 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 Tutorial Para que Ahí 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 No menos Ya termino prácticamente Si ahorita ya se esta saliendo Y prácticamente toda la luna ya dejo de De cubrir al sol Aquí se ve No voy a agarrar el sol porque solo me da el teléfono Miren 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 la pantalla nomás Miren 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 Miren